Bueno, mando una vuelta por lo que sería Miren el estado de las calles de Quilmes Cuando yo digo que nada más un idiota puede votar A alguien como Martignano Molina o el Pro Los autos tienen que ir por la vereda para no romperlo No es que va por la vereda porque quiere Todas las calles que están en esta zona Que es cerca de la calle Victorica Al 500 Esta es una de las principales avenidas No saben lo que es Después voy a subir una foto para que vean los pozos Que ya dejan de ser pozos Rompes el auto No veníamos andando, casi parto del auto en medio Y es una vergüenza Porque así como está este sector que pude parar para filmar Así está todo alrededor, 10 cuadras alrededor La avenida destruida, las calles destruidas No sé cuáles son los arreglos que dicen que van a ser Si tenés un auto nuevo, como aquel que se ve Lo más probable es que rompas todo el auto, que rompas algo, rompas una llanta Esto es Quilmes Bernal Oeste le dicen Pero pertenece a Quilmes y es un desastre La suciedad Han hecho poda y no han levantado las ramas O sea, un poco inteligente podar un día O días de mal tiempo Y dejan las ramas en la calle para que todo O sea, aparte de los pozos se inunde Hay sectores que están inundados Ya lo van a ver en la nota, en las fotos Ya es un poco difícil manejar y sacar fotos Pero cálculo que la gente que vive por acá Sabe muy bien de lo que estoy hablando y lo que sé A ver, alguno de los que está contento De votar a un estúpido Porque la verdad estoy indignado Recorrer Quilmes es un desastre El centro de Quilmes, los arreglos han durado menos de dos meses Lo que es Don Bosco también, otro desastre Las calles cortadas, rotas Las abren y en menos de un mes se vuelven a romper Eso habla de la calidad de los materiales Después el intendente saca fotos recorriendo Los arreglos, no sé qué puede entender Yo creo que él, salvo lo que es hacer una masa De esto, evidentemente por las pruebas no entiende nada Y esto, en este sector que vine hoy Es donde más robos de vehículos se da Y bueno, ahora uno se entiende por qué acá roban tantos vehículos ¿Cómo haces para tratar de evadir un intento de robos? Y tenés todo roto, todo inundado Calles cortadas que no están señalizadas Te enterás que está cortada O cuando llegás hay una zanja abierta Ahora vamos a ver los autos que vienen por aquella calle En este caso no le va a ser tan difícil Porque es una camioneta Pero hay un pozo bastante considerable Ahora que están en campaña Podrían ponerse las pilas, ¿no? Digo, por la gente que vive en la zona, más que nada Ahí vemos otro auto por la vereda El auto que trata de pasar como puede, esquivando El auto rojo También tiene que prácticamente subir a la vereda Para poder retomar la calle Un desastre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!